Hay más información alrededor del tema Paolo Guerrero que ha ido apareciendo a lo largo del día. Yo voy a irles leyendo tres noticias que me parecen realmente interesantes en torno a este tema. El primero, el gerente general de Alianza Lima ha hablado sobre Paolo Guerrero y ha dicho debe cumplir con sus obligaciones. Voy a desarrollar esta noticia, luego vamos a desarrollar la noticia que tiene que ver con la aparente decisión de parte de la César Vallejo por quitarle la seguridad a Paolo Guerrero. Rafael Medina, gerente general de Alianza Lima, habló sobre los rumores que vinculan a Paolo Guerrero con el club blanque azul. Empieza la nota. El directivo no quiso opinar más allá del contrato vigente que tiene el 9 con la César Vallejo. Y miren, este es el desarrollo. El mercado de pases de la Liga 1 inició el pasado sábado 13 de julio y estará abierto hasta el 31 de agosto. Tiempo suficiente para que los clubes puedan reforzarse pensando en el torneo clausura del 2024 de este año. En ese sentido, hay varios rumores alrededor de los principales clubes de nuestro campeonato y uno de ellos es el que vincula a Paolo Guerrero con Alianza Lima. Lo que se sabe hasta el momento es que el futbolista confirmó abiertamente que no quiere continuar en la Universidad César Vallejo, por lo que primero tendrá que resolver su situación contractual si es que quiere marcharse a otro equipo. En ese sentido, Rafael Medina, gerente general del cuadro de La Victoria, fue tajante sobre las especulaciones acerca de un interés por el depredador. Es como continúa esta primera parte de la nota. En una reciente entrevista con Radioprogramas del Perú, el directivo fue consultado sobre si existe un acercamiento con el delantero de 40 años a propósito de los conflictos generados por su deseo de no seguir más en la César Vallejo. En un momento enfático y directo, dice, Medina aclaró que en la interna del club son respetuosos de los contratos vigentes de los jugadores en los que se interesan, lo cual excluye a Paolo de la lista de prioridades. Bueno, con esto, obvio, ya esta gente está dejando claro que Paolo Guerrero, si es que quiere pasar a Alianza Lima, va a tener que sanear completamente su situación. No tengo la menor idea de lo que pueda resolver él. Alianza es sumamente meticuloso y respetuoso de los contratos vigentes con cualquiera de los jugadores como Paolo o cualquier otro. Nosotros tenemos súper claro que una persona como Paolo debe recibir el éxito que requiere en su carrera y debe cumplir con las obligaciones que tiene, manifestó, haciendo hincapié en el compromiso que debe cumplir el depredador con la institución trujillana. Y continúa la información, recordemos, dice, que el último fin de semana, precisamente en el partido que enfrentó a Alianza con Vallejo en el Estadio Manciche, Guerrero, se negó a ingresar cuando Guillermo Salas, entrenador de los norteños, le pidió como una de las variantes en la etapa complementaria. O lo pidió, en todo caso. En ese sentido, Medina se mantuvo al margen de dicho conflicto y prefirió no dar su opinión de manera directa. Me imagino que deben tener un diálogo entre institución y el jugador en relación a su actitud y su desempeño, sostuvo escuetamente. Por ahora, lo único que se sabe sobre el vínculo entre Paolo Guerrero y César Vallejo es que, tras los incidentes del sábado, el atacante fue comunicado sobre el monto que deberá pagar para rescindir su contrato de manera unilateral. Según el abogado argentino Marcelo B. Sellares, la cifra va en función de alguna de las siguientes variables. La inversión realizada para obtener los servicios, el salario del jugador, plazo de patrocinadores, gastos efectuados e imagen. Paolo Guerrero llegó a Vallejo dentro de un clima de mucha incertidumbre, pues cuando en un principio parecía que su contratación estaba cerrada, la situación se dilató más de la cuenta al enfrascarse en un conflicto legal con el cuadro trujillano, buscando invalidar su fichaje, asegurando que en Trujillo no iba a sentirse seguro. Finalmente, él y el presidente de los poetas, Richard Acuña, llegaron a un consenso y todo quedó en buenos términos. Hasta la fecha registra tres goles y una asistencia, nueve partidos jugados entre Liga 1 y Copa Sudamericana. Lo cierto hasta el momento es que el Depredador no jugará más a Convallejo, solo entrenará de manera separada del resto de sus compañeros. No solo por lo ocurrido el último fin de semana en el Estadio Manciche, sino también porque las relaciones con Guillermo Salas están completamente rotas. En la conferencia de prensa, pospartido, el director técnico fue claro al afirmar que solo contará con los jugadores que estén comprometidos con los objetivos del club. Lo que conversamos prefiero mantenerlo en reserva y tocarlo con la directiva en su presencia. Quiero estar con los jugadores que están 100% comprometidos con la institución. Es como acaba esta nota publicada por Depor y que describe cuál es la situación actualmente con Vallejo y Paolo Guerrero y la actitud que tiene el cuadro de Alianza Lima en torno también a Paolo Guerrero. El gerente general ha sido claro y ha dado a entender que él tiene que sanear todo porque ellos no se van a comprar el pleito que supone la relación conflictiva entre la César Vallejo y el propio Paolo Guerrero. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en torno a la penalidad que debería de pagar Paolo Guerrero? Esto es lo que tendría que pagar Paolo Guerrero. Esta es una nota que está consignada en este caso en entrome. Esta es la impagable penalidad que exige César Vallejo. El delantero del club César Vallejo presentó carta de renuncia ante la directiva del Cuatro Poeta, informó el asesor legal de la ZAFAP. Ahora el club calculará el monto con que el depredador indemnizará a los norteños. Porque obviamente aquí hay un tema que tiene que ver con la indemnización por lucro cesante, más o menos, o un similar. Vamos a escuchar un poco qué es lo que dice la nota en torno a este tema porque aquí viene la información con un audio. Vamos a escuchar qué es lo que dice. Paolo Guerrero en la César Vallejo aún está resolviéndose. Ambas partes ya expusieron sus intenciones. Johnny Valdovino, asesor legal de la gremiación de futbolistas, brindó más detalles legales del caso. Paolo ya les hizo llegar una carta. A ver, que cargue, que cargue. Bueno. Donde decidí andar por terminado su relación con la indemnización contractual. En otras palabras, renunciando. Si no lo acepta, el jugador tiene que estar en la obligación de cumplir los 30 días. A partir del día 31, según explica Valdovino, el jugador puede liberarse. Sin embargo, esta manera forzada de hacerlo podría traer consecuencias. La inscripción de fenecimiento contractual se presenta ante la Cámara de Disputas de la Federación Perónica de Júdol. Seguramente va a autorizar la inscripción del fenecimiento contractual. ¿Para qué? Para que liberen el registro del jugador. Vallejo tiene el camino libre y el derecho de que si considera que haya sufrido un perjuicio, de demandar. Desde el punto de vista legal, explicó la negativa de Guerrero a jugar. Si Paolo se negó, es un incumplimiento de contrato. El club Vallejo tiene un reglamento interno. Puede ser una falta leve o una falta grave. Puede ser sancionada económicamente o puede significar el despido. Y cerró hablando de la desvinculación entre ambas partes. Los trabajadores también tienen el derecho a renunciar si no están satisfechos con la labor que están realizando. Pero, por ejemplo, en la FIFA te dicen, en caso de renuncia al jugador, si no hay indemnización pactada en el contrato, no se paga indemnización. Ok, eso es lo que se tiene en torno a el pago que tendría que hacer Paolo Guerrero. Y obviamente es un cálculo el que aún se mantiene. Porque no se tiene aún un monto. Se prevé que podría ser, algunos dicen, medio millón de dólares. Lo que tendría que pagar Paolo Guerrero. He leído que también otros dicen un millón de soles directamente. Pero hemos visto las variables que van a ser necesarias para poder hacer ese cálculo en la nota anterior. Y que suponen, por ejemplo, inversión publicitaria, acuerdo con patrocinadores, qué sé yo. Hay algunas variables que intervienen en el cálculo exacto que se va a hacer si es que realmente se rescinde de manera unilateral el contrato y Paolo decide pagar esa penalidad. Por otro lado, también está pendiente la amonestación que le haría el club a Paolo Guerrero por incumplimiento de contrato. Recordemos que, siendo un trabajador del equipo, se negó a entrar en un partido de fútbol frente a Alianza Lima el fin de semana pasado. Y eso supone incumplimiento de contrato. Entonces, vamos a ver si eso también acarrea algún tipo de multa de insensión económica. Por otro lado, acá se hacen una pregunta. También seguimos en el trome. Si es que la César Vallejo le ha retirado la seguridad a Paolo Guerrero. Paco Gazán tuvo acceso al círculo cercano de Paolo Guerrero y reveló que relación entre Depredador y Chicho Salas es irrecuperable. También informó que Jugador y su familia se habrían quedado sin seguridad por 24 horas. No cuidan a Paolo Guerrero, dice la nota. La directiva de Club César Vallejo ha descuidado la imagen de su máxima figura en una polémica relación para que el goleador consiga su libertad. Sumado a esto, se informa que el club habría incumplido con el protocolo de seguridad que ofreció al jugador después que sufriera amenazas extorsivas antes de su llegada a Trujillo. Richard Acuña, presidente del cuadro Poeta, garantizó la protección del depredador contratando a un equipo de agentes de seguridad, quienes se encargarían de custodiar al futbolista y a su familia durante toda su estancia en la capital de la eterna primavera. Me parece que han debido cuidar a Paolo Guerrero y no lo están cuidando. En todo sentido, lo digo porque tengo la información que le habrían retirado la seguridad personal por lo menos 24 horas, dijo Bazán, para sorpresa de muchos. Fue después del partido de Alianza. Entiendo que no sé por orden de quién, pero le habrían retirado la seguridad personal a él y a su familia en Trujillo después de los incidentes del fin de semana con el partido contra Alianza Lima, agregó el exjugador. Se espera que en las próximas horas el club se pronuncie sobre esta información dada por el conductor del deportivo en otra cancha y que pondría en peligro la integridad del jugador, su esposa y sus menores hijos. Es como concluye esta nota. Bueno, acá hay algo que es cierto. Si esta seguridad privada que le aseguraba la César Vallejo a Paolo no está dentro del contrato, entonces el club no estaba obligado a hacerlo. Probablemente lo hacía de manera voluntaria y extraordinaria, en su caso, por ser una persona importante. Sin embargo, también es cierto que el club, si es que estas medidas de seguridad no estaban dentro del contrato, no estaba obligado a cuidar a Paolo de esa manera. Él sabía que iba a una ciudad que era peligrosa, nadie le obligó, nadie le puso una pistola en la cabeza para que vaya a Trujillo. En todo caso, las relaciones entre Paolo y la César Vallejo son básicamente irrecuperables. O sea, ya no hay manera, creo yo, desde este punto de vista, que pueda cambiar la cosa para mejor. Y Alianza también ha dado a entender que no está dispuesto a pagar absolutamente ninguna penalidad y que solamente está contando con jugadores que estén saneados en términos legales para poder entrar a trabajar a Alianza Lima en lo que resta de la temporada. Vamos a ver cómo es que se dan las cosas. Me parece que la jugada de Paolo Guerrero en este caso y en torno a esta situación le está saliendo mal. No sé qué me dirán ustedes, de repente tienen otro punto de vista. Déjenmelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video con más temas de este y de todo tipo. Gracias. Gracias. Gracias.